iiii 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 la tengo fluxación por Pablo que tiene 17 años 17 añitos palanca de Miguel si Miguel de Angulo si foto feliz cumpleaños Pablo gracias de nada 17 que lindo vamos a grabar mira este es Adrián de fuerte locura ha venido de aqui con nosotros todo el verano para enchufarle vas a ir a la comida? juegue comida Miguel quiero mandarle un saludo a Munchi ese es Munchi te lo dedicamos a ti Munchi 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 eeeu jajajajajaja bueno gente vamos a grabar music 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 rock music 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya, ya? ¿Ya? ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós pollo! ¡Adiós pollo! ¡Qué mala convivencia tenéis, loco! Sí, loco, la verdad es que... ¡Me da con pedo! ¡Fuck! 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 Fuerteventura Ado Ado Bikedi Dale chicha Ese es mi Edu Yaka muñeca Saluda a la camara campeon Joder Edu Tricks 2010 Ese puto gato lo hubiese llegado Por esto Ese puto gato lo hubiese llegado Ese puto gato le hubiese llegado Pировada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!